La semana pasada, el día viernes, estuvimos cerrando lo que fue la jornada de la Semana Ambiental en honor a las fiestas patronales de San Cayetano. Es una actividad que realizamos en conjunto con el JUPI, que es una agrupación de jóvenes de la iglesia donde nos estuvieron colaborando con todo lo que es mano de obra y bueno, también en conjunto con el personal del municipio donde estuvimos realizando este sistema de canje, el vecino se podía acercar llevando 25 botellitas de gaseosa, de plástico PET y lo canjeaba llevándose una bolsa ecológica. Estuvimos desde el día lunes hasta el día viernes, distintos días, unos días en la parroquia San Cayetano y otros días en el barrio Carolina y otros días en el barrio Sarmiento, en las capillas que están en esos barrios. Bueno, hemos recibido mucha convocatoria de los vecinos, se acercaron, participaron. Al finalizar la jornada hemos contado un aproximado de 25 bolsones Big Bag, que son estas bolsas grandes, llenos de todo el material que se pudo recolectar. Que bueno, que hay que entender que esto, si bien el sistema de canje es una manera de incentivar a que el vecino colabore, que tenga en cuenta lo que es la revalorización de los residuos y entender que estos materiales no son residuos, sino que se transforman posteriormente en recursos para la industria.